Gira el mundo, gira que lo puedo parar Un avión cada día y viajar y viajar Giran las estrellas, yo lo puedo sentir Rayos y centellas, todos quieren venir Oh 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 Gira el mundo, gira, esta es otra ciudad Ya ves que los sueños se hacen realidad Todo es diferente, te quiero conocer Vivir es presente, querer es poder Gira mi canción en tu dirección Estamos el reflejo del espejo de tu corazón Gira mi canción en tu dirección Estamos el reflejo del espejo de tu amor